Alfredo Reina Les dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del vero norte Javier su deber cumplía Como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me cante la banda sendero El corrido de Gerardo Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Ni tiempo le dieron El día que aman salva Y cobardemente Le dieron la muerte En Proistir estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a reinos a su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde En forma cobarde La muerte encontró Era decidido Miedo le pedían Sus enemigos y la policía La punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Se tenía en el cuerpo Catorce balas En Proistir estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a reinos a su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Fue la palomita Y lleva el mensaje Calle de reinos a la du americano Pues sales a todos Que le han dado muerte A un buen amigo Y fiel pistolero De Chitocano Ándale por ahí están los corridos Que lo está solicitando la raza Por supuesto Vamos a complacer por ahí Los temas que le tenemos Por dientes Mi gente Mi gente linda por ahí El tiempo se nos está escapando Se está yendo por ahí Vamos a aprovecharlo al máximo Unos semanas nos quedan solamente Para pasarnos a despedir también nosotros Para la gente de Tanganguato Hombre Saludos para todos los cubeteros Que andan Gracias por ver el video Gracias por ver el video